Nos encontramos acá en Llano de Santiago. Aquí vamos a escalar con un grupo de amigos y familiares, pues, lo que es Los Altos, aquí para imágenes de mi tierra. Estamos haciendo este esfuerzo para que ustedes vean qué lugares tan impresionantes tiene el municipio de Agua Blanca. Así es que aquí, pues, pueden ver aquí un grupo de compañeros que vienen a escalar, pues, acá en Llano de Santiago. Gracias.